Hey que tal estamos nuevamente por aquí en esta ocasión con el ser leyenda del principito vamos este primer partido mi gente espero se hayan podido ver el video anterior donde les explico a como crear un ser leyenda y es donde creamos a este jugador así que espero puedan irselo a ver así que empezamos por aquí mi gente en este partido vamos al banco pero bueno ya adelante el video en la parte donde ya nos dieron ingreso vamos a ver qué podemos hacer en nuestro primer partido en la premier league nuestro debut como jugador empezamos por aquí con esta jugada justico vamos a ver dispara y tremendo golazo creo que es una de las primeras jugadas que tenemos y la mandamos adentro increíble como estamos empezando en nuestro debut aunque bueno les adelanto ahí que todo no va a ser color de rosa de aquí en adelante pero bueno acompáñenme a ver esta linda historia del principito y vamos a ver cómo nos va el nombre la verdad se lo puse porque los que son antiguos en el canal saben que la insignia siempre fue el king y pues bueno luego les estaré contando qué pasó con el king pero bueno no nos salgamos del tema que es el principito vamos a ver qué podemos hacer por aquí el partido no iba a más tres bueno un punto perdón porque el partido estaba empatado un punto bueno que logramos sacar de aquí y bueno ya sigue este segundo partido en el que también vamos a ir al banco algo importante cuando ustedes comienzan es que escojan un buen mentor que se acople que se adapte a las características que ustedes quieren para su jugador para mí creo que anthony gordon tiene unas buenas características que las que están sobresaltadas en amarillo entonces escojo a ese y bueno ese va a ser mi mentor de aquí en adelante o al menos hasta que él se vaya del newcastle o yo cambie de equipo también algo que hago es cambiar el dorsal la verdad me gusta me gustaría cambiar de número no me gusta mucho el 16 los números como más importantes están ocupados no quiero allí jugarles una mala pasada a esos jugadores entonces lo que hago es ponerme el 99 casi siempre me pongo el 99 en estos en esta leyenda y pues bueno en otra ocasión será en la que me ponga el 10 o el 9 o el 7 que son como números bien bien importantes aquí nuevamente vamos al banco ya ustedes lo vieron pero yo adelanto hasta el momento donde nuestro jugador ingresa al campo y vamos a ver si en ese partido tenemos alguna oportunidad importante a destacar del principito empieza el Wolverhampton por aquí muy picante ahora vamos a ver primer balón para el principito vamos a ver que logra hacer un centro que no pasa a mayores pero bueno ya algo está avisando allí a ver otro balón el principito que se va por la banda vamos a ver y eso es algo que les comenté la verdad la corpulencia es muy importante vieron ustedes como ese jugador nos sacó allí sin hacer mayor esfuerzo y pues fácilmente nos quitó el balón y el partido la verdad iba a acabarse sin más se terminó el partido lacimosamente perdimos en ese partido no me convocaron pero si logramos ganar y en el siguiente partido que es contra el Fulham iba a entrar de titular y partido importante para mí mi primer partido de titular luego de no haber sido convocado entonces vamos con todas los ánimos para ese partido lo primero que hago es cambiar el uniforme porque no podemos jugar ambos de blanco y negro entonces bueno vamos a ver empezamos por aquí minuto 2 el principito haciendo un enganche casi a tirar el centro se devuelve ahora sí tira el centro pero el centro es agarrado por el portero porque iba un poco suave aquí vamos a ver que logra hacer el principito gana un balón bastante difícil nos dan ese pase largo el principito que engancha el principito que intenta disparar lastimosamente no pasó más el balón sigue para nosotros buen disparo de un compañero que el arquero de ellos resuelve súper bien y vamos aquí a ese a ese tiro de esquina procedente de ese balón que acaba y gol del principito sí señores nuestro segundo gol como profesional un gol que la verdad no me esperaba pero el principito ganando allí en las alturas por eso le puse ese 184 que es bastante imponente le hubiera podido poner un poquito más pero pues creo que me le quita un poquito de habilidades entonces creo que el 184 está súper bien y bueno está respondiendo con goles de cabeza y goles con los pies obviamente vamos nuevamente a esta otra jugada aquí me equivoqué yo no debí pedir el balón creo que mi compañero iba con más opciones y pues terminó mal esa jugada por mi culpa hay que reconocerlo por eso ustedes deben estar atentos a cuando piden el balón y cuando no pedirlo aquí jugadita no sé eso como no terminó el gol pero bueno afortunadamente para nosotros tenemos otra jugada vamos a ver qué logra hacer el principito en esta ocasión intenta hacer un enganche que lastimosamente no nos sale por muy poco de haber pasado hubiéramos quedado prácticamente frente al arquero y aquí el equipo rival teniendo una muy buena oportunidad de empatarnos afortunadamente para nosotros no fue así aquí una pelota que venía para mí no fue tan precisa de allí va a salir una jugada de el fulan que lastimosamente para nosotros iba a terminar en un gol no sé cómo ese balón pudo pasar por allí creo que a mi arquero le faltó un poquito más de ganas un poquito más de esfuerzo pero bueno nosotros vamos a seguir intentando el principito que está generoso dando pases y muy bien por nuestros compañeros que nos devuelven pero lastimosamente aún no tenemos la mejor precisión para poder hacer los goles que van a llegar y que bueno esperamos celebrar muchísimo aquí aquí el principito haciendo una muy buena jugada le devuelven el balón un poco mal pero bueno vamos a ver si podemos hacer nuestra famosa tradicional no la pudimos hacer pero allí quedó un enredo un enredo en el área que afortunadamente nuestro compañero estaba bien vivo y pudo transformarlo en un buen gol y que de momento nos da la tranquilidad y nos pone por arriba en el marcador tiempo de que el principito descanse ya muy tarde en el partido lo sacan espero que sea para defender el resultado y si afortunadamente el resultado no cambió más esos dos goles en las que el principito influyó bastante nos dieron la victoria nos dieron tres puntos importantes para pelear algún puesto y por qué no también pelear la liga y aquí sube un poco las habilidades y nos dicen por aquí que en el partido anterior fuimos escogidos como la figura de el partido también se ha abierto el periodo de traspasos nuestro club haciendo un par de traspasos allí contratando a tanganga que es un buen jugador creo que jugaba en el tottenham si mal no estoy también vemos que hemos entrado ya en la tabla de goleadores y de asistentes una asistencia para nuestro jugador y dos goles un excelente comienzo creo que para haber jugado nuestros primeros cuatro partidos y es un registro muy 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 bueno y muy positivo y bueno esperamos sumar muchos más en el segundo partido de titular que es partido contra el arsenal el rival muy difícil rival del rival de los seis mejores creo que bueno vamos a ver qué tal nos va aquí empezamos viendo como tonali que actualmente está sancionado nos saluda y bueno vamos a ver qué tal nos va en este partido esperemos que sea un partido épico y emocionante el arsenal que empezaba por aquí ya tarde en el partido empezaba poniendo poniendo fuerza pero bueno aquí nosotros un pase y un ángulo súper difícil logramos sacar ese buen disparo el principito y no sé eso como no fue falta no me explico cómo eso no fue falta mente eso era una falta clarísima casi nos dañan toda la carrera allí pero bueno lastimosamente no podemos hacer más aquí el principito se organiza saca un disparo muy complicado con muy poca potencia pero bueno al menos estamos incomodando un poco al arquero aquí mente si estuviera terminado en gol había que cerrar el estadio la tremenda volería de nuestro jugador luego de recibir un centro pero lastimosamente se va un poco desviado aquí el principito desbordando por la banda intenta tirar el centro estaba bien marcado ahora sí logra tirarlo y sale un buen cabezazo de nuestro compañero que afortunadamente desafortunadamente no terminó en gol el principito no iba a tener más chances en ese partido así se iba a terminar el partido lastimosamente no pudimos perdón ganamos nos no recuerdo en qué momento hicimos el gol creo que fue mientras ya estábamos afuera pero bueno tres puntos importantes y bueno mi gente si el vídeo les gustó espero se puedan ver ese otro vídeo que les estaré dejando por aquí arriba recomendado que es sobre la carrera del principito y acá en el otro lado les les voy a estar dejando la lista de reproducción para que ustedes puedan seguir la carrera de este increíble jugador nos vemos en la próxima bye bye